Yo también porque yo soy un bebé Mami ya, mami ya, ya, me cansé de pelear Baby ya, baby ya, ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, 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 creo que tú jodís como la ley No digas de nuevo que, trátame bien, que Así que baila pa' mí, baila pa' mí Te gusta la manera, cuanto menos me vas a hacer Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera, cuanto menos me vas a hacer Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera, que tú lo vas a hacer Baila pa' mí, baila pa' mí Trátame, ay, ay, ay Trato, trato, vi que de nada Bailamos otra vez Trato, trato, a veces me habla A veces no tan bien, ¿por qué? Baila pa' mí, baila pa' mí Mami ya, mami ya, me cansé de pelear ¡Baila pa' mí, baila pa' mí